El libro blanco es considerado como el ABC del teletrabajo en Colombia. Es un manual diseñado para facilitar el desarrollo de proyectos de adopción de esta modalidad laboral en las organizaciones públicas y privadas del país. Este documento incluye completas guías en materia organizacional, tecnológica y jurídica, basadas en la legislación vigente, el análisis de prácticas internacionales y los resultados de iniciativas desarrolladas en Colombia. Únete al teletrabajo por una ciudad más sostenible.